Hola, ¿qué tal? Te saluda Roy Martínez de Automotriz en Video. ¿Sabes cuál es todo el equipo que está detrás para producir todo el contenido de Automotriz en Video? Pues te comento, en una de las sesiones virtuales de preguntas y respuestas que tenemos exclusivas para los miembros, hice la presentación de todo el equipo y las funciones que realiza cada uno de los integrantes. Te comparto esto porque yo definitivamente no podría hacer esto solo y debo toda la producción que se hace en Automotriz en Video a un gran equipo al que quiero felicitar y dar las gracias por ser colaboradores y por ser parte de este proyecto. Así es que te presento a los miembros que hacen esto posible. Un extracto de la presentación y la sesión que tuvimos para miembros. Vamos con el video. Entonces, este es el equipo que hace eso posible, que hace posible que... Yo no podría hacerlo en realidad sin un equipo de la calidad de este, ¿verdad? Federico es el que nos da las ideas. Federico no aparece casi en nada, pero es el que nos da las ideas y es el que aporta toda la parte de contenidos. Carlos, que bueno, ya no necesita presentación y a ustedes lo conocen. Esteban es bien conocido. Esteban Ortiz, que es el culpable de toda esta belleza de remodelación de sitio. Ha dedicado, les digo, cientos de horas a... De veras a... Y por eso ayer me dijo, no, ya no puedo más. Necesito bajar el switch al sitio porque si no hay cosas que no voy a poder cambiar. Y entonces, Esteban es un genio del diseño y de la implementación web. Así es que todo lo que están viendo novedoso es porque él lo está haciendo. Bueno, este servidor ya ustedes lo conocen más que Javier. Que Javier es mi mano derecha en la parte de equipos y en la parte del foro. Por ahí está Javier, de hecho, ayudándome a grabar. Y Andrea, que es mi hija, la esposa de Esteban también. Ellos dos aquí, estos dos chicos aquí arriba y abajo. Ella también es la que se encarga todo el diseño, los certificados, manejo de redes. Bueno, es una parte vitalísima del equipo. Todos los banners, los panfletos, todo. Irene Ortiz, que le encargamos la parte de miembros. Esta es la que se encarga de renovar contraseñas, de habilitar accesos, de todo. Y es la que lleva la contabilidad también. Que no puede entrar. Ah, bueno, no puede entrar porque es que tu tarjeta te bloqueó. Pero ya te voy a ayudar con eso. Y mi esposa también, que obviamente es una inspiración para mí. Es la, también la que, la que ha estado detrás de todo proyecto exitoso. Eugenia es la que, la que definitivamente ha hecho todo esto posible también con su inspiración, su apoyo. Y, y bueno, si ella solo me dice, sí, cuando se me ocurre una idea, ¿qué te parece? Me dice, no, sí, sí, dale, dale. O cuando estoy indeciso con algo, ella es la que, la que siempre me inspira a seguir adelante. Así es que, bueno, ese es el equipo de Automotriz en Video. Quería presentárselos porque a veces no sabemos qué hay detrás. Y esa es toda la gente que hace posible esto. Si te gustó este video, regístrate a nuestro canal. Haz clic en el círculo superior derecho para más información. Y dale like en nuestra página Automotriz en Video para más información. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!